Música Live GM Villano Sam En el producto Conocí una horny Mami estaba tabla bambú Se acercó, preguntó Yo te he visto, who you? No sé, quizás fue un papi shampoo Que viste en la tele con el mismo tattoo La tipa está todo, tiene todo tatuado La pierna tan tierna y mi casco tostado De Brea Frank Barbershop recortado Shining brand new con los ojos mataos Yo te quiero ventanga 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 Y si tu juego el problema dale banda Y jala pa' acá Ven que yo fácil me asfixio De como esa vena suena clap clap Tíralo pa' atrás pa' yo hacerle plak clak Me gusta como tu tanga se ve en la chapa Deja a ver si está dura y si está te hago foro Ah, te digo que ya tengo mi mala no me enamore Yo te quiero ventanga Todo el mudazo está cloro Lo tuyo y lo mío nada más y hasta tu moro así que Eh, yo te quiero ventanga 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 Tipa manga Y si tu juego el problema dale banda 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 Te quiero ventanga Tipa manga Y si tu juego el problema dale banda Te tengo analiza de atrás, míralo pa'l piso y ponlo a temblar Hazlo que aplauda y ponlo a temblar, con piquete y ponlo a temblar Ya me siento tonto con esa narga, te quiero ventanga, santa Bárbara tengo que ser yo con quien tú mangas, pero no le pare, porque tú eres tándar Yo te quiero mojar, tú te ves bien mojar, ella quiere mojar, si tú quieres mojame Déjame esa tanga, ella se sonroja, yo por dentro mojame Y yo le dije, tú me estás dando una luz y yo estoy lo santo Yo te quiero ventanga, yo te quiero ventanga, yo te quiero ventanga Tú me estás dando una luz y yo estoy lo santo Yo te quiero ventanga, yo te quiero ventanga, yo te quiero ventanga Todo el mundo quitando ese rock, que después del party nos mojamos dos Yo te quiero ventanga, tipa manga, y si tú jevo el problema dale banda Si tú jevo el problema dale banda, si tú jevo el problema dale banda Te quiero ventanga, tipa manga Y si tu juego es problema, dale banda No te lo tomes tan al pecho Yo solamente te quiero ventanga Tíralo pa' atrás, tíralo pa' atrás Tíralo pa' atrás, tíralo pa' atrás Pa' yo hacerle flak, flak Tíralo pa' atrás, tíralo pa' atrás Tíralo pa' atrás, tíralo pa' atrás Pa' yo hacerle flak, flak Tíralo pa' atrás, tíralo pa' atrás Tíralo pa' atrás, tíralo pa' atrás Pa' yo hacerle flak, flak Tíralo pa' atrás, tíralo pa' atrás Tíralo pa' atrás, tíralo pa' atrás Pa' yo hacerle flak, flak Todo el mundo quitándose todo Que después del party nos mojamos dos Yo te quiero ventanga, tipa manga Y si tu jebo el problema dale banda Si tu jebo el problema dale banda Si tu jebo el problema dale banda Te quiero ventanga, tipa manga Y si tu jebo el problema dale banda Me gusta tu fío Tú como que no eres de nada Como tú te ves en tanga Es que tú te has de esos pantalones y déjame verte en tanga Yo te quiero jugar en tanga Negra, ponte sexy Negra, pónteme en tanga Así, así, así Tú me saben a brillar Como que no te mandan los dos pa' atrás Ponlo a hacer clap, clap Échale aceite Ponlo a hacer clap, clap Ponlo a hacer clap, clap ¡Tanga! ¡Tanga mandapio!